El viernes a 2 de septiembre se llevó a cabo un nuevo curso de RCP. En esta oportunidad el mismo estuvo destinado a empleados municipales que se desempeñan en el corralón municipal. Estamos acá convocados porque, no sé si ustedes sabrán, y si no lo saben hoy se van a poner al tanto, de que las enfermedades del corazón son las que son las que más muerte ocasionan en el mundo entero. La mayoría de la gente en el mundo muere en profundidades cardíacas. Una vez que nosotros miramos, inspeccionamos y vemos que no hay nada que nos ponga en peligro a nosotros, ¿qué hacemos? Nos acercamos a la víctima. O sea, lo que tenemos que hacer en forma imperativa, como lo hizo Susana, acercarnos, señor, 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 tratando de romper la cabeza, para que te responda. Y apretando los hombros, porque los hombros tienen un punto doloroso. Entonces cuando apretan los hombros, es timbrado. Y por medio de la comunicación imperativa, rígida, fuerte, ustedes tratan de esta persona de esconder. Vamos a suponer que esta persona no contesta. Como que no contesta. Entonces, si esta persona no contesta, tenemos una víctima caída en la vía pública y nosotros tenemos que tratar de ver si está consciente. ¿Cómo volamos la conciencia? Apretándola. No responde el paciente. No responde que ese paciente está en estado de inconsciencia. Acá y en la China. ¿Eso significa que está muerto? No. No, ¿por qué? Porque está inconsciente. Bien. ¿Y qué te faltaría para saber si esa persona ha perdido la vida? A ver todo, con amor, esa respiración. Bien, muy bien. Evaluad la respiración. ¿Y qué otra cosa? El pulso. Bien, es serio. Tenés que evaluar la respiración. Ya ganaste la conciencia. Inconsciente está. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Susana? Antes de evaluar la respiración y una vez detectada la inconsciencia, generalmente uno no está solo. A lo mejor el primer minuto sí, pero después empieza a sumarse. Si hay gente alrededor, se elige uno de los que están. Uno de los que están. Y el que maneja la batuta, en este caso, Susana, le dirige, por ejemplo, vos, el de borro blanco, vas hasta el hospital, te llamás al 911 o al 107, avisás que hay una persona caída en la dirección que te encontrás y volvé, que quiero verte. Cuando ustedes señalan a esa persona en el grupo de gente y lo señalan iterativamente, lo definen por la vestimenta, esa persona va ahí. Una vez que nosotros avisamos a la emergencia médica, lo que vamos a hacer es el mes. Ahora te voy a explicar lo que es el mes. El mes significa miro, escucho y siento. Miro si se eleva el tórax. Fíjense eso. Escucho si el aire pega sobre mi mejilla. Y siento si pega sobre el aire, a la respiración sobre mi mejilla. ¿No pasa esto? ¿Por qué le decimos mes? Porque son las tres letras. Miro, escucho y siento. ¿Y eso a qué va? Solamente la respiración. No, es nada difícil. Ustedes lo harían. Si saben esto, si es que yo vengo a hablar de mal. Si ustedes tienen esa vez que una persona está demasiado, primero la van a sacudir. Y van obteniendo respuesta. En el segundo lugar, ¿quién sabe si respira? ¿Qué hace? Le miran en toras. A veces ando o escucha la respiración. Ese es el método. No respiro. O sea, tenemos una persona en inconsciencia y el paso respiratorio. ¿Qué nos falta? Pulso. Bien. Circulación. Circulación. ¿A dónde le tomamos el pulso? El cuello. Bien. Pero en el cuello hay muchos lugares. Por dentro de ese músculo y en contacto con la luz de Adán, que es este cartilamodulo que tenemos, ahí adentro está latido de la arteria. Ahí está latido de la arteria. Tóquenlo. Tóquenlo. Porque es importante que lo sepan. Está en el músculo por dentro, por dentro del músculo, en contacto con la luz de Adán, que es esta que está acá, tenemos la arteria. Hay dos, una de cada lado. Nunca toquen las dos juntas, porque se le viene la presión a la luz. El masaje cardíaco está hecho. Se hace en una línea que baja del cuello y une las dos manitas. Toquen el ser en el esternón, que es este hueso que tenemos acá, todo. Hay un momento en que el dedo se hunde, porque hay como una especie de fobia, de hundimiento del esternón. En ese lugar, ahí se coloca el carón de la mano. No se coloca ni debajo de la tetilla izquierda, ni de la derecha, ni de la boca del esternón. Viene el hueso y donde se une el hueso, ahí coloca el carón de la mano. Entonces, la idea es que la víctima pase la mano por debajo de la, por entre medio de la rodilla de Susana. Bien. Agarramos, tocamos el huequito del esternón, colocamos el talón de la mano y en forma perpendicular, miren cómo están los brazos ahí, ver la forma que no doblen los codos, no se doblan los codos. Lo que se mueve en la cintura de la persona se hace 100 por minuto, 100 hundimientos por minuto, entre 4 y 5 centímetros. Hacemos 30 contracciones cardíacas y hacemos dos respiraciones boca a boca. Pero para hacer la respiración, la tenemos que hacer, ¿bien? Bien. Ahí. ¿Para qué hacemos esa maniobra? A ver. Para. Para se nivele la... La herida aérea. Muy bien. Porque en toda persona que fallece, la lengua va hacia atrás y ustedes van a echar aire y no van a entrar. Exacto, dos. Dos respiraciones y volvemos a 30 más atrás. Y otra vez. ¿Me ubicamos? ¿Prende la luz? ¿Pero ver? Sí. Son 30 ciclos. A ver. ¿Se dice 30? Bien. Son 32, 32, 32, 5 ciclos. 5. 5 veces hacemos 32. Y después de las 5 veces que hacemos, lo dejamos. Nos vamos. Nos quedamos. ¿Qué hacemos? No lo dejamos nunca al pasillo. A que se lo viene a la distancia. Si no viene, vos nos salga por agotamiento. Ya no puede amar. Ahí sí podés. Y te abandona. Una vez que hacemos los ciclos, 5 ciclos, volvemos a hacer el mes. ¿Qué volvemos a hacer? Miramos, escuchamos y sentimos. Y volvemos a repetir. Gracias. Gracias.